Una nueva protesta se desarrolló la mañana de este miércoles para exigir mejoras en la vialidad del sector Mirabelito. Los detalles a continuación. Hola amigos televidentes, un placer saludarles hoy en esta emisión de Noticias TV Andes. Soy Jennifer Balestrini y de inmediato comenzamos. Habitantes del sector Mirabelito 2 del municipio San Rafael de Carvajal protestaron este miércoles en el Eje Vial solicitando al gobierno regional vialidad para su sector. José Silva estuvo en el lugar y nos tiene todos los detalles. Son más de 80 familias que habitan en este sector ubicado en el Eje Vial y claman por la construcción de vías dentro del caserío. Relatan que durante los días de lluvia transitar por este lugar, tanto a pie como en auto, es imposible. Los carros ya tenemos un afectado, un carro blanco allá se le dañó la caja y lamentándolo mucho yo tengo un carro de transporte y no me sirve ya el tren delantero. Entonces cuando llueve tenemos que forzar los carros para subir y todo eso por el estilo. Entonces, ¿qué navidades le vamos a dar a los hijos? ¿Botas de caucho? ¿Qué navidades le vamos a dar? ¿Qué regalos le vamos a dar? ¿Bicicleta no podemos porque no pueden andar en bicicleta? Le vamos a dar serán burros, caballos. Lo que le pedimos a la autoridad es que nos arreglen la carretera, pues. Que nos arreglen la carretera y que se hagan presencia porque todos vienen y dicen sí, sí, se llevan proyectos y al fin y al cabo nada. Ya tenemos dos años aquí y no nos han presentado nada, no nos han dicho nada. Ahorita vamos a ver con qué... Luego de ser levantada la protesta que llevaban a cabo en el eje vial a altura del Turahual, la comunidad fue visitada por autoridades tanto de la alcaldía de Carvajal como de Encontrú para escuchar sus peticiones y brindarle soluciones. La comunidad advirtió que de no solucionar su problema de vialidad volverán a la calle a exigir en protesta. José Silva, Noticias TV Andes.